¿Qué tal amigos de RTV San Marcos? Me encuentro aquí en el frontis del comedor universitario porque ya se viene realizando la campaña de donación de sangre gracias a la coordinación de la Dirección General de Responsabilidad Social Universitaria de nuestra Universidad San Marcos con la ONG Portimisangre y por supuesto Salud. Es una campaña que ya se viene realizando hace varias ediciones aquí en nuestra ciudad universitaria y el día de hoy está con una particularidad que es justamente el Hemobus. Este Hemobus cuenta con la instalación para esta donación de sangre y está invitando a los jóvenes sanmarquinos a que puedan participar, muchos de ellos estudiantes saliendo de clases o antes de almorzar están viniendo aquí a cooperar con esta campaña y así salvar vidas. Bien, vamos a irnos acercando para que ustedes puedan apreciar a estas horas de la mañana tarde cómo es que se viene realizando esta campaña. Y nos encontramos ahora con Andrea Tazaico, quien es de la ONG Portimisangre. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coméntanos, ¿cómo viene siendo esta campaña? Quisiéramos hacer un pequeño recorrido contigo para ver los donantes cómo se trasladan hasta este Hemobus. Correcto, hemos venido desde julio a hacer una de distintas campañas de donación voluntaria de sangre. En primer proceso escaneamos un código QR, llenamos una ficha, en el que son datos personales para poder hacer la entrevista. Entonces, pasamos al tema de tamizaje en esta primera parte, primer bus. Nuestro Hemobus está totalmente equipado para poder hacer las extracciones de sangre. En esta primera parte vamos a tomar la hemoglobina, presión arterial, tipo de sangre, como pueden observar acá. Y al fondo pasaríamos a hacer una pequeña entrevista con la doctora para poder determinar algún factor de riesgo. Bien, vamos a ir paso por paso. Me comentabas que aquí se hace triaje y luego de ello se pasa a hablar con la doctora, ¿verdad? Ajá, pasaríamos una entrevista con la doctora para poder conocer algún factor de riesgo. Allí recién se puede determinar si la persona es apta o no para poder donar que la parte de extracción ya se da en el segundo piso. Correcto, bien. ¿La doctora es la encargada entonces? Ah, perfecto, correcto. Sí, ahorita está en entrevista, ¿verdad? Sí, está en entrevista. Bien, así ustedes, amigos, pueden ver cómo es que primero se les realiza este triaje a los estudiantes y luego se pasa a hablar con la doctora encargada de salud. Luego vamos a subir, pero primero quisiéramos que nos comentes qué más hay, ¿no? Acá estamos viendo que se les toma los datos, ¿no? Tienen los DNIs y luego adentro están pasando, digamos, una entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que les está preguntando la doctora? Es más que todo para poder conocer si ha realizado algún viaje reciente porque hay unas zonas acá en Perú que pues están en zona roja, por ejemplo, Ica, al norte, ¿no? También algún factor de riesgo en cuanto a conductas personales que podamos tener, estilos de vida y alguna, digamos, a tener alguna operación, algún consumo de algún medicamento, entonces que también pues va a intervenir si puede o no donar. Bien, ahora vamos a conocer, amigos, el segundo piso de este MOBUS para ver qué es lo que sucede, ¿no? En la extracción, me dicen, estamos ahora en exclusiva aquí para poder apreciar esta nueva modalidad para donar, pues, justamente, sangre. ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto, miren, aquí los chicos hacen una extracción aproximadamente, demora entre 5 a 10 minutos, se extrae aproximadamente entre 400 a 455 centímetros cúbicos, que equivale a menos de medio litro, nosotros tenemos aproximadamente 5 litros en nuestro organismo, entonces, pues, con menos de medio litro podemos salvar la vida de 3 personas. Pos extracción, pues, les van a dar un pequeño refrigerio para que justamente puedan recuperar sus energías. Asimismo, se les da dos recomendaciones, que puedan mantener una hidratación mínima de 2 litros de agua y que, pues, no levanten peso en el brazo que se le ha extraído para evitar que surjan algún hematoma más conocido como moretón. Ahora, también comentar cómo viene San Marcos sumándose a esta campaña, ¿no? Si bien ustedes son la ONG, San Marcos, les abre las puertas para que ustedes puedan venir, ¿verdad? Así es, nos han brindado un pequeño espacio justamente a un punto estratégico como es el comedor para que los chicos puedan acercarse a donar y también, pues, nos brinda un punto de luz para que justamente las hemobásculas puedan funcionar de muy buena forma, ¿no? Ahora vamos a conversar un momento con los jóvenes que están descansando, es una zona donde descanso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dinos tu nombre, tu apellido y de qué carrera eres. Drusila Vázquez, administrativo. Ah, tú eres administrativa de la universidad, trabajas en la universidad. Y coméntanos, ¿qué tal esta campaña de donación? ¿Cómo te sientes después de haber donado sangre? Es la primera vez que dono sangre y me siento bastante bien. Ha sido una actividad bastante nueva. Me ha dado un poco de miedo, pero bastante divertido. ¿Y qué te parece que sea así en esta modalidad, en lo que es el Hemobus? Porque antes estábamos acostumbrados a, de afuera, ¿no? Ver las carpas, pero no. Ahora es todo concentrado acá. Se siente más privado y es muchísimo más cómodo. Me ha gustado bastante esta experiencia. Bien, vamos a conversar por aquí con otro amigo, estudiante tal vez, administrativo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Tu nombre, tu apellido y de qué carrera eres. Mi nombre es Omar, soy de la carrera de computación científica. Omar, ¿verdad? Omar, de computación científica. ¿Qué tal esta experiencia de donar sangre? Bueno, es la primera vez que dono, pero sí es por una buena causa, pues, entonces sí vale la pena. ¿Qué le dirías tú a la gente que todavía está en duda de si dona o no dona? A ver, ¿qué consejo le darías? Que se sumen porque cada donación puede salvar una vida. Eso nada más le diría, que cada donación es muy importante. Muchísimas gracias, Omar. Y por acá tenemos a ver a quién. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos tu nombre, tu apellido, de qué carrera eres. Luis Alonso Tapia Limanca, Historia. Nuevamente tu apellido, por favor. Ah, Tapia. Perfecto. Coméntanos, ¿qué tal esta campaña de donación? ¿Es la primera vez también que donas? ¿O ya antes lo habías hecho? La quinta o sexta, por ahí. Wow, la quinta o la sexta. Y entonces, ¿tú qué tienes ya la experiencia en ello? ¿Qué nos dirías o qué le dirías a la gente que todavía no dona? No pasa nada normal, nunca pasa nada. Siempre he querido donar. La gente está normal, tranquila, te dan comida, te relajas un rato. Es rápido, no toma más de 10 minutos. No payas nada. ¿Por qué no? Listo. Muchísimas gracias. Bien, entonces, esta es la manera en como los amarquinos y no solamente los estudiantes, sino también los administrativos vienen haciendo esta campaña de donación de sangre. Y bueno, acá hay alguien que directamente está donando, ¿no? Vamos a ver si podemos conversar con esta persona. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿De qué carrera eres? ¿Su nombre o tu apellido? Hola, soy de la carrera de contabilidad. Me llamo Isaías Tocóndor. ¿Qué te parece? Bueno, ahora estás justamente transfiriendo a una unidad lo que es tu sangre. ¿Qué opinas tú respecto a esta campaña y que sea dentro de un bus? Ah, que sí, es llamativo, ¿no? Y capta atención, ¿no? Porque está acá frente al comedor y acá pasa mucha gente, ¿no? Entonces, normal. Es algo bueno, ¿no? Porque aparte de... Esto es beneficioso, ¿no? Para unas personas que lo necesitan, ¿no? Esa sangre y es muy chévere que estén haciendo esto. Bien, muchísimas gracias. Entonces, así es. Dona sangre y salva vidas. Vamos a desplazarnos hacia el primer piso, amigos, porque aquí ya estábamos observando lo que es la donación de sangre directamente al área de extracción, como nos comentaba, pues, Andrea Tazaico, quien es representante de esta ONG por ti, mi sangre. Y quisiéramos conversar ahora con la doctora, pero por aquí no sé si nos van a dar... Bueno, parece que todavía está conversando con alguien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para RTV San Marcos. Coméntenos su nombre. ¿Usted? ¿Cuál es su nombre de apellido? Natalie Vilca. De La Salud, ¿verdad? De La Salud, del Hospital Sabogal, de Banco de Sangre. Correcto. Coméntenos, ¿cómo viene siendo esta campaña con los estudiantes de San Marcos? ¿La experiencia de usted ya es la primera vez que viene a apoyar acá o ya ha venido antes? Sí, mi persona es la primera vez. Soy personal nuevo. Entonces, esta es mi primera vez para esta campaña de San Marcos y me sorprende la acogida que está habiendo con los alumnos. Me sorprende mucho y también me alegra bastante porque veo que hay bastantes jóvenes sensibilizados con la donación. Claro, ¿por qué es importante donar sangre? Porque salva vidas. Hay muchos pacientitos en el hospital que lo requieren y por ende, pues, necesitamos y nos estamos desabesteciendo ahorita en el banco de sangre. Por ende, también es importante apoyar estas campañas. Es muy importante porque salvamos vidas. No solo, bueno, recién nacidos, comento también, hay ancianitos que requieren. Y, bueno, yo estoy contenta, ¿no?, con esta campaña que es mi primera vez y me llevo una buena impresión de la Universidad de San Marcos, de los alumnos, de la juventud, sensibilizados. Bien, muchísimas gracias entonces a la representante de La Salud. Y, bueno, amigos, estábamos aquí, pues, en este MOBUS, conociendo cómo se viene dando esta, digamos, este camino de los estudiantes hasta las diferentes zonas, ¿no? Primero pasan por triaje, tienen una entrevista con las doctoras de salud y luego suben para el área de extracción. Bien, ha sido Fernando Cumpa. Entonces, como la cámara de Edgar Estrada, esta campaña va a estar hasta el día de mañana, amigos. No se olviden, vengan, donen sangre y salven tres vidas. Gracias.